En general, reitero, Argentinos, fue más que Aldo Sidi. Así llegaba al primero, mire cómo lo marcan a Balsas. Que jugó mal, eh. No importa que haya convertido un gol. Lo marcan al revés. Y Martínez Gullosa se tira un rato después que pasó la pelota. Cuando parecía que el partido lo iba a ganar Argentinos, pero 1 a 0, llega a esta acción. La falta dentro del área, el tiro libre desde el punto del penal. Y en el primer minuto del partido, Jonathan Ramírez pone esta pelota en el hueco con toda la defensa de Central en línea. Y Prato, que esperaba ese pase y que sabía que iba a llegarle, fue a capturarlo y luego definió. Y este es el del empate. En un tramo del partido en el que decíamos que Central tenía como única chance de llegar a la igualdad, una pelota quieta. Prato al arco. Al de Beles Prato. Perfil a Matías Lecky. Parado frente a la pelota. Allí va. Lecky. All. All de Rosario que es en trail. 1 a 1 estamos, Matías Lecky. El segundo penal para Vélez Cerro. Parado frente a la pelota. El arquero, Manuel García. All. Cerro. Para Vélez arriba. 2 a 1 estamos. El equipo de Gareca sobre el pecho. Y Cerro pone en ventaja el conjunto de Liniers. Para poner la serie 2 a 2. Allí va Castillejo. All. All de Rosario Central. Gonzalo Castillejo. 2 a 2. Cerrado frente a la pelota. Fernando Tobio. Para ponerse en ventaja. Allí va Tobio. Gol de Vélez. Tobio. 3 a 2 arriba Vélez. Hay un láser que lo está molestando Montoya. Allí va Ferrari. Afuera. Eleva el remate. Paulo Ferrari. 3 a 2 arriba Vélez con la posibilidad de Zapata de comenzar a liquidar la serie. Zapata y la posibilidad de estirar la diferencia. Allí va Zapata. Aza. Por el arquero. Está por el arquero. Manuel García. Sigue con vida Rosario Central. Parado frente a la pelota. Mozo junto a el Montoya. Allí va Central por el empate. Mozo. Gol de Central. Estamos iguales. Está la serie igualada. 3 a 3. Allí va para Vélez. Brian Ferreira para adelantarse. Ferreira. De Vélez con categoría nomás. Brian Ferreira. Mucha carrera para Gómez. Allí va Ricky Gómez. Rosario Central. Más vivo que nunca el canalla. Estamos 4 a 4. Nos vamos. A 1 y 1. Allí va el zurdo. Poca carrera. Mago Vela. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Manuel García. Que puede llegar a ser el héroe. De la consagración del canalla. Si convierte el pirulo Rivarola. Rosario Central. Eliminará Vélez. Rosario Central. Si convierte Rivarola. Se meterán los octavos de final. Siga Central. Y la posibilidad intacta. De meterse los octavos. Allí va. Rivarola para ganarlo. Rivarola al arco. ¡Gol! ¡Gol! Rosario Central.